Los apartamentos Deluxe Peñíscola ocupan un apartamento frente al mar, se encuentran a 2,5 kilómetros del centro de la ciudad de Peñíscola y ofrecen terraza privada amueblada con vistas impresionantes al mar y jardín compartido. El alojamiento presenta una decoración funcional y consta de un dormitorio doble, un dormitorio con dos camas individuales y uno baño. Tiene una sala de estar con sofá cama, mesa de comedor y televisión de pantalla plana y una cocina equipada con lavadora, horno y microondas. Además, los apartamentos Deluxe Peñíscola proporcionan servicio de traslado por un suplemento. Castellón está a 55 minutos en coche de los apartamentos Deluxe Peñíscola y Alcanar, a 26 kilómetros. Se ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.